Nació de ti La noche más absurda, el día más triste Cuando estés riendo, cuando llores tu ilusión Perdóname Si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio y abriría de una historia Son suplicios, son memorias Cuántas heridas en mi dolor Se alzará cada vez que oigas esta canción Nació de ti Mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal Quizá el castigo que te doy Sin decirlo esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo Con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro Junto al asombro de perderte y no morir Perdóname Si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que puedan perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio y abriría de una historia Son suplicios, son memorias Son suplicios, son memorias Cuántas heridas en mi dolor Se alzar Se alzará cada vez que oigas Esta traición Con tu amor Es alzará cada vez que oigas если Survivó Club Darren Aprender Ab Vitamin Aprender A провер Aprender 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 Aprender